Carmen Borrego ha hablado sobre José María Almoguera, su hijo y el cumpleaños que se va a perder. Carmen Borrego está atravesando un momento muy complicado en su vida porque en el mes de junio cumplen años personas muy importantes en su vida. La colaboradora de Vamos a Ver ya contó que su nieto, su hijo y su madre cumplen años este mes, por lo que no tiene ninguna celebración por delante, algo que la tiene muy triste. Por desgracia, la relación con su hijo continúa siendo nula y parece que así va a seguir durante tiempo. Durante el programa de las mañanas, Carmen Borrego ha vuelto a hablar sobre el cumpleaños de su hijo José María Almoguera, a quien tiene previsto felicitar a pesar de no tener ningún tipo de relación con él. Mañana es el cumpleaños de José María, las cosas siguen igual y yo sigo igual, le sigo deseando lo mejor, desde aquí le felicito, hijo mío, sabes que estoy, que te quiero, que voy a estar y no tengo nada más que decir. En esta ocasión, Carmen Borrego ha asegurado que la situación le está pesando un poco, más porque los días van pasando y no aparece ninguna solución. Es evidente que yo no estoy en su vida en estos momentos y el dolor que causa es cada día que pasa peor. Al principio estaba más tranquila, ahora ya son muchos días. Creo que una madre lo último que pierde es la esperanza. Carmen Borrego ha continuado explicando cómo se encuentra y ha asegurado que siempre va a estar a su lado. Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano y quiero decirlo porque no me avergüenzo y sigo diciendo que aquí estoy. Si está con su mujer, feliz, bien. Si está sin ella, feliz, bien. Lo único que intento es su felicidad. Aseguraba visiblemente emocionada por la situación. Yo he dado muchos pasos y mañana por supuesto que lo voy a felicitar. Porque no voy a felicitar yo a mi hijo. De la misma manera que he felicitado a mi nieto, otra cosa es que ellos no me quieran contestar. Pero yo, porque no tengo que hacerlo, ellos han tomado una decisión y yo tomo otra, que es estar. Decía tajante la colaboradora sobre esta situación que le ha tocado vivir. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Coméntala, suscríbete al canal y suscríbete al canal.